Yo creo que toda obra y sobre todo esta que va a proteger de los desastres que se han causado el 2019-2020 definitivamente va a aliviar a la población que vive aledaño al río. Además yo creo que es importante para la seguridad priorizando y agradecer a nuestro presidente. Muy feliz que era necesario una obra como esta ya que nos beneficia a todos los del Distrito 5. Bastante, ya que el tema del agua está con esta crisis ambiental, es muy necesario también. Muy orgullosos de ser tiquipaellos aquí en Cochabamba y muy orgullosos por la visita del presidente. Muchas gracias. ¿Nos va a ayudar mucho? Sí, la verdad que nos va a ayudar mucho porque la voz a voz nos ha hecho doler mucho a tantas familias. Y muy orgullosos porque la verdad se ha concluido la obra que tanto se ha anhelado en Cochabamba y en Tiquipaella.